Para hacer nuestra receta de hoy, que se basa prácticamente en tres ingredientes, avena, plátano y cacao, empezamos poniendo la avena en un bol con 180 mililitros de leche bien caliente. La vamos a dejar aquí, que se remoje bien, y la vamos a tener apartada. Por otro lado tenemos aquí un plátano, no falta que esté muy maduro, en condiciones normales nos sirve. Lo vamos a aplastar con un tenedor, con cualquier utensilio que tengáis a mano. Una vez batido, le vamos a agregar un huevo, que vamos a integrar también batiendo. Le vamos a agregar, tengo aquí 20 gramos de cacao puro, se lo agregamos. Esta es una receta sumamente fácil, tenemos ya integrado el cacao, así que como veis se tarda muy poquito tiempo. Le ponemos un poquito de polvo a esternear e integramos. A esta mezcla le vamos a añadir la avena remojada, que teníamos apartada, también la vamos a integrar. Estos ingredientes se mezclan con mucha facilidad, así que ya tenemos esta preparación lista para hornear. Vamos calentando el horno a 180 grados, así que nos queda muy poquito. Vamos a poner nuestra mezcla en un molde, en un recipiente apto para horno, para hornear. Le vamos a poner un poquito de aceite de girasol, que cubra las paredes y el fondo de este molde. Vertemos la mezcla. Y lo vamos a tener aquí durante 40 minutos. Para terminar de hacer este postre tan delicioso, tengo aquí 80 gramos de chocolate, que lo he picado previamente. Lo vamos a deshacer. Una vez que tengo el chocolate ya deshecho, le voy a añadir esta nata tibia y lo vamos a ir mezclando. Y se lo vamos a añadir a nuestro postre, que acabamos de sacar del horno. Hemos tenido a 180 grados durante 35-40 minutos aproximadamente. Así que ahora revertemos esta mezcla de chocolate y nata. Como podéis comprobar, esto se extiende muy bien por todo el contorno. Así que lo tenemos prácticamente listo. Para que cubra la superficie, podéis moverlo así, antes de que se seque, ahora que está tibio aún. Y tal y como está, con esta pinta tan impresionante, lo vamos a dejar enfriar por lo menos una hora. Después de haberlo enfriado más de una hora, en mi caso, fijaros que postre tan delicioso, que pinta tan estupenda tiene este postre. Este postre tan delicioso, con avena, plátano y cacao, fijaros que forma tan maravillosa, tan estupenda tiene. Tiene un sabor exquisito, delicioso, fijaros que textura, que cremosidad. Así que os recomiendo muchísimo, muchísimo este postre de avena, plátano y cacao, que como habéis podido comprobar, se hace en un boleo, en nada de tiempo. Y el resultado no puede ser menos que fantástico. Nada más, gracias. Gracias. Gracias.